¡Hola Ciudadanos de 72! Soy Leo y voy a ir aquí con el señor Juan a por Superthings. ¡Acompañadme! ¡Hola señor Juan! ¡Hola joven Leo! ¿Qué le trae por aquí hoy? ¡Hoy quiero soles de Superthings! ¿Superthings? ¡Por supuesto joven Leo! ¡Si tenemos un montón! ¡Mira joven Leo! ¡Tenemos tres blicksters de Superthings! ¡Tres blicksters muy chulos! ¿Qué le parecen? ¡Bien! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Y qué os parece si comenzamos por este blickster más pequeño? ¡Sí! Más pequeño pero no menos chulo porque mirad lo que incluye un lanzador súper súper chulo. ¡Sí! Dos guaridas y dos Superthings. ¡Sí! ¡Pero uno plateado! ¡Vuala! ¡Vamos a verlo! Mirad por detrás del blickster nos indica pues eso. Los seis equipos de Superthings. Los líderes. El ultra raro Enigma. Que ya lo pudisteis ver en nuestro anterior vídeo de Superthings. Si no lo habéis visto ir a verlo. Que veréis a Enigma. Y vamos a empezar a abrir este blickster ¿verdad? Sí, porque Enigma yo lo abrí en Miqueltube. ¡Ah! Te tocó en Miqueltube Enigma ¿eh? Sí. Tuviste mucha suerte ¿eh? Sí. Tú tienes mucha suerte siempre. Sí. Venga, vamos a ver estos Superthings. Superthings. ¡Sí! El lanzador que es súper divertido, súper chulo. Ahora lo veréis con sus tres discos. Tiene tres discos. Tres intentos. Dos. Y tres. Tenemos a Slugdown. Es un villano. Recordad, los villanos tienen los ojos amarillos y los superhéroes de color blanco. Slugdown es una caja fuerte. Es el número 52 de los Superthings. Su pareja es un diamante. Su pareja héroe. Recordad que tenemos por cada héroe un villano. Y son de temáticas similares. Venga, vamos a por el siguiente. Sparky es el número 55 de los Superthings. Es un capitán. Como podéis ver, es plateado. Es un capitán del equipo de los Cooltrop. Y se trata de una bombilla. Su rival, el capitán rival que es de los Mad Clan, del equipo de los Mad Clan, es una pila. Y este es una bombilla. Mirad que chulo. Sí, porque a mí me tocó la pila. ¿A ti te tocó la pila plateada? Sí. ¡Anda, qué suerte! Y vamos a por la primera guarida. Vamos a ver la de villano. Que incluye un Superthing. ¿Veis? Esta guarida es rojita y naranja. Y vamos a ver el Superthing. Venga, ábrelo. Lo abro. Ahora. Uy, 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 uy. Esto es verdad. Se trata de Mad Pod. Es el número 75. Mirad, es un villano. Tiene los ojos amarillos. Es un abre botellas. Y su rival es... ¿Una botella? ¿Una botella? Una botella. Una botella de cristal, claro. Y este ya lo tenía yo. Porque lo abrí y me tocó el rebe. Es que tú tienes un montón. Vamos a por el siguiente. Venga, vamos a por otro. Vamos a dejar a Mad Pod en su guarida. Recordar que tenemos guaridas de villanos. ¿Veis? Aquí tenemos la V de villanos. Y la siguiente. Que es una guarida de superhéroes. Esta es amarilla y azul. Leo, ¿quieres abrirlo? Sí. Venga. Uy, uy, uy. Se trata de nuestro héroe de mate. Un tomate cherry. Y su villano es... Es una botella de ketchup. ¿Cómo no? Una botella de ketchup. Con el tomate hacemos el ketchup. Pobrecito. Así que el villano es eso. Una botella de ketchup. Vamos a por otro. Te mate a su guarida. Y os recordamos que si intenta un villano acceder a la guarida por la parte superior... Mirad, tenemos una trampa. Sí, trampa lista. Mira, Leo, lo que hemos encontrado en nuestro primer blickster. Vamos a decorar un poco nuestro kiosco. ¿Qué te parece? Bien. ¿Queda bien, eh? Sí, por si tenemos los de estos. Bueno, y nuestro blickster incluía esto, ¿eh? Un lanzador. ¿Quieres probar? Sí. A ver, más fuerte. ¡Toma! Venga, segundo intento. Cargamos de nuevo. Venga, apuntamos. ¡Uy! Casi le doy a ese tomate. Último intento. ¡Oh, my God! Le di a dos. Le has dado a dos. Muy bien. Muy bien, joven Leo. Tienes mucha puntería. ¿Vamos a por el siguiente blickster? Sí. Venga, vamos a por otro. Y nuestro siguiente blickster es el blickster 10. 10 super things. Nada más y nada menos que 10. Pero atención, porque 9 son regulares. 9 super things normales. Y tenemos un super thing super raro. Un super thing oro. Un super thing gold. Uno de los líderes. Hay dos. Y aquí nos viene uno. Mirad por detrás. Tenemos, pues eso, toda la colección. Y venga, vamos a abrirlo rápidamente. ¡Venga! Que ya tengo ganas de verlo, ¿eh? ¿Tú tienes ganas? Sí. Vale, vale. Ya lo tenemos casi abierto. Oye, ay, ay, que no se vea el super thing raro. Vamos a empezar a enseñarlos uno por uno, ¿vale? Venga, empezando por aquí, por el primero. Super soft. Es un héroe. Es el número 8. Y es una almohada. Su rival creo que es un despertador. Venga, vamos a por otro. Vamos a por otro. Mad Blade. El villano número 50. Mirad, son unas tijeras. Y su rival es un ovillo de lana. Vamos a por otro. Doctor Freezer. Es el super thing número 12. Es un superhéroe. Y mirad, es una máscara de gas para combatir el mal olor de su rival. Un cubo de basura. Sí, porque nosotros en City Toy, Luke y yo, en City Toy tenemos los dos. Rin Ding es el número 24. Es un villano y es el rival de la almohada. Que hemos visto hace un momentito. Super soft. Ya tenemos una pareja. Vamos a por otro. Tangle Boy es el héroe 59. Rival de las tijeras. Ya tenemos otra pareja. Sugar Roos es el villano 26. Es el rival de la bolsa de palomitas. Del cubo de palomitas. Freezer. La botella superhéroe número 15. Recordad que nos ha salido antes su rival. El villano abre botellas. Max Steen. El villano 69. Es un cubo de basura. Recordad que habíamos dicho que era el rival de Dr. Freezer. Que era una máscara que tenía que soportar los malos olores de este cubo de basura. Mirad como le cuelga la basura de la tapa. Esto tiene que oler mal. Y vamos con el último regular. Wonder Cine. Es héroe número 6. Y recordad que el diamante era la héroe y su villano era la caja fuerte. Que también nos ha salido en el otro Blikster. Ya tenemos otra pareja más. Y mirad todas las parejas que hemos completado hoy. Hemos completado unas cuantas. Tenemos las tijeras y el ovillo de lana. Tenemos el diamante y la caja fuerte. La botella y el abre botellas. La almohada y el despertador. El cubo de basura. Y la máscara de gas. Y ahora vamos con el super thing dorado. El super raro de este Blikster. Venga, tenemos dos opciones. Que sea captor o el globo. Intentar adivinar en los comentarios. Venga, pensar en uno y me decís en los comentarios si lo habéis adivinado. Yo creo que es el globo. ¿El globo? Venga, pues yo digo que es captor. A ver quién acierta. Una, dos y tres. ¡Es captor! He acertado yo, Leo. Ay, mirad qué chulo que es. Captor es el líder de los villanos. Es el líder, el máximo comandante de los ejércitos villanos. Es el número dos de los villanos. Es el número dos de los super thing. Muy bien. Aquí lo tenemos. Qué chulo que es. Ya tenemos otro dorado. Y para terminar tenemos un Blikster super chulo. Alucinante. Sí, porque tiene los conos. Mirad qué chulo, sí. Tiene conos y tiene de todo. Es el Blikster misión. Tiene todo lo necesario para vivir una aventura super thing. Una misión. Sí, poner el decorado. Sí, tiene para poner decorado. Tiene vallas, conos, montar nuestro Kaboom City. Tiene una tienda donde van a robar los villanos. El vehículo de los buenos que dispara. Y el vehículo de los malos que también dispara. Es impresionante. Vamos a ver qué nos dice aquí detrás. Mirad. Es impresionante. Nos dice que el vehículo de los buenos, el furgón, puede llevar detenidos a los villanos. Sí, tiene una trampa aquí. Pues si se suben aquí, luego lo atrapan porque lo borran subir aquí porque tienen una trampa aquí. Ah, claro. Y lo atrapamos. ¿A que sí? Sí. Vamos a verlo. Y salvamos la ciudad. Y salvamos Kaboom City. Muy bien. Vamos a abrirlo, va. Qué chulo, qué nervios, qué nervios. Tengo ganas de verlo. Tiene dos Super Thin exclusivos también, eh. Aquí lo tenemos todo. Todo lo necesario. Sí. Y aquí tenemos un donut. Y mirad este Super Thin exclusivo. Es un héroe. Se llama Wondernut. Es un donut, ¿no? Una rosquilla. Una rosquilla muy graciosa. Con un antifaz, una capa. Es súper gracioso. Este es uno de los que más me gustan. De los más graciosos. Vamos a ver su villano, su rival. Y su villano rival es Cruzan. ¿Cómo no? Un Cruzan. Un donut y un Cruzan. Muy gracioso, eh. Sí, comida. Comida. Muy graciosos. Mirad qué vehículo más impresionante. El Atomic Bang. El vehículo de los superhéroes. El vehículo definitivo. Chulísimo, 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 eh. Mirad. Vamos a empezar a verlo. ¿Qué tiene aquí detrás, Leo? Aquí tiene una trampa. Una trampa, una trampilla. Sí, tiene una puerta para arrestar a nuestros villanos, ¿no? Si arrestamos un villano, lo ponemos aquí, cerramos y lo llevamos directamente a la cárcel, ¿verdad? Hombre. Claro que sí. Y mirad, vamos a ver dónde se coloca nuestro héroe para conducir. Mirad. Sí, sí. Qué chulo. Venga, a conducir. Sí, sí quiere conducir para que no le arrastre ya las ventanas, pues se quita de ahí y ya se sube arriba y le dispara. Y aquí tenemos un cañón, un cañón que podemos apuntar dirigido. Súper chulo. Vamos a ver si conseguimos apuntar hacia allí algún super thing. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¡Toma! No le he dado ninguno. No. Vamos a recargar de nuevo. No, ahora me toca no. Venga, dispara tú. A ver si tienes más suerte. ¡Uy, uy, uy! Casi. ¡Uy, casi me la he dado el tono! Venga. A ver. Vamos a ver cómo dispara. ¡Toma! Me dio algo. Y también tenemos un vehículo para nuestro villano, ¿eh? Thunder Slider. Aquí llega el vehículo de nuestro villano. Vamos a colocar aquí a nuestro villano a pilotar su vehículo. Y atención porque también tiene un disparador, ¿eh? Lo vamos a poner aquí, el disparador. Y ya está. Ya lo tenemos preparado para disparar. A los jóvenes no hay los malos. Hombre, ¿por qué ser malo? Vamos a ver si acertamos al héroe. Toma. Pero no le ha hecho nada porque el superhéroe es muy fuerte. Y atención porque tenemos más cosas, ¿eh? Tenemos esto que es... ¡Wow! ¡Qué chulo! Me deja para las ventanas. ¡Tarotas! El malvado croissant llega dispuesto a entrar en una tienda que está cerrada porque ya es de noche y han cerrado a la venta al público. Así que nuestro malvado croissant rompe la ventana y entra por la ventana. Pero salta la alarma y aquí llega nuestro superhéroe con su Atomic Band. ¡Wondernud! ¡Que sorprende al villano! ¡Nuestro villano sorprendido intenta escapar! Y para ello utiliza toda la potencia de fuego de su vehículo. ¡Intercambian disparos! ¡Toma! El villano intenta escapar pero no se da cuenta que la calle está en obra y chapa contra la valla. Esta vez croissant no podrá escapar de Wondernud. Y nuestro héroe detiene al villano. City Toy y Kaboom City están a salvo. ¡Muy bien, joven Leo! ¿Qué te han parecido estos blicksters de los Super Thin? ¿Te han gustado? Sí. ¿Te han gustado mucho? Sí. ¿Cuál te ha gustado más? A mí el donut. ¿El del donut, verdad? Sí. Ese es el blickster misión. Muy chulo, ¿verdad? Y ya sabéis, ciudadanos y visitantes, que si dejáis vuestros likes abriremos más sobres de Super Thin. ¿Verdad, Leo? ¿Quieres abrir más sobres? Sí. ¿Muchos más? Sí. ¿Un montón? Sí. Pues ya sabéis, dejad muchos likes y abriremos más sobres. Si todavía no sois ciudadanos es muy sencillito. Solo tenéis que... ¡Suscribiros! Y si le dais a la campanita recibiréis un mensaje con cada nuevo... ¡Vídeo! ¡No os perderéis ninguno! ¡Hasta muy pronto! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!